Ana, ahí puedo observar a los comunistas hoy en uno de sus actos, todo en torno a la sede de la Unión Patriótica de Cuba. Voy a acercarles más a la cámara. No es el pueblo, es el personal del INDE comprometido con las misiones, quien se coge para este tipo de acciones represivas. Ya vieron las cámaras, ya le dan la orientación de retirarse del alcance a las cámaras. Ahora solamente se quedan los que permanecen durante todo el día. Gracias. Gracias. Gracias.